¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ale! ¡Ale! ¡Vamos! Mira la corte. La a la mano del defensor. No, la da al cachero. ¡Bueno, mira! si quieres te lo repito. Vale, repítelo. ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno de ellos no! ¡El primero no! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, pero no! ¡Está bien! ¡Lo que han hecho! ¡Está bien! ¡A ver! ¡A ver! ¡Está rápido! ¡Baja! 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 ¡Sigue, sigue peleando! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias!